Muchas gracias Presidente, un respetuoso saludo a todos los parlamentarios miembros de las comisiones terceras de Senado y de Cámara. Yo quiero hacer la presentación del proyecto que trajimos a consideración de estas comisiones y del Congreso en general más adelante y lo quiero empezar haciendo con la siguiente reflexión. En el mes de diciembre del año 2018, hace exactamente poco menos de un año, el Congreso de la República aprobó lo que después se conoció como la ley 1943 del año 2018 o ley de financiamiento. Se aprobó después de largas discusiones en las comisiones de modificaciones respecto a lo que había traído el gobierno a consideración del Congreso y esa ley 1943 entró en vigencia en enero de este año. Lo que yo quiero plantear hoy es una afirmación que desde luego requiere ser sustentada y la afirmación es muy sencilla. La afirmación es el gobierno nacional trajo aquí al Congreso de la República para su consideración exactamente la misma ley que el Congreso de la República aprobó en el año 2018, hace menos de un año. No obstante, el hecho de que se trate exactamente de la misma ley ya aprobada con márgenes bastante amplios de votación. Cualquiera puede dar cuenta de exactamente cómo fue la votación de esa ley 1943. Pues han pasado 11 meses de vigencia y es necesario hacer dos tipos de reflexiones. Primero, si queremos que esa misma ley tenga vigencia en el año 2020, en virtud de la decisión de la Corte Constitucional de declararla inexequible a partir del 1 de enero del año 2020, pues es necesario hacer una revisión de tres tipos de cosas o de fenómenos que han ocurrido a lo largo de estos 11 meses. Lo primero es que es necesario para mantener idéntica la ley, paradójicamente, eliminar 12 artículos. Y esos 12 artículos hay que eliminarlos porque entre el momento en que el Congreso de la República aprobó la ley 1943 y el día de hoy, varias de las disposiciones de la ley cumplieron su ciclo. Por lo tanto, hay que eliminarlos. El total de artículos eliminados son 12, de los cuales la mayor parte hacen referencia a los artículos 42 al 49 de la ley 1943. ¿Qué son esos artículos? Todo el proceso de normalización de activos que se discutió y se aprobó aquí, que tenía vencimiento hasta finales del mes de septiembre pasado, pues esa componente de la ley ya no está vigente en el año 2020 y mal haríamos en traer eso a consideración. También se eliminaron algunos artículos, dos artículos, que fueron eliminados por una ley posterior a la ley 1943. Fueron dos artículos que eliminó la ley del plan de desarrollo. En particular, el que hace referencia a los límites en términos de los gastos de personal. Esa decisión se tomó aquí en el Congreso en el mes de junio cuando se aprobó la ley del plan y se dijo que deberían desaparecer esos artículos y esa fue la disposición que se tomó. Total de los artículos eliminados fueron 12 artículos en total. Ocho de los cuales vienen de la ley de normalización y los demás hacen referencia fundamentalmente a disposiciones de la ley del plan de desarrollo y algunos dos artículos adicionales que ya cumplieron su plazo de vigencia. Una segunda familia de artículos que difieren en la ley, en la propuesta que trajimos y radicamos aquí en el Congreso respecto de lo que se aprobó en la ley 1943 son algunos artículos que no fueron eliminados por la ley del plan de desarrollo sino que fueron modificados por la ley del plan de desarrollo. Esos artículos son cinco artículos. Y finalmente, como ya ha pasado unos once meses desde la vigencia de la ley, hay muchos artículos que requieren unos cambios muy menores en términos de las fechas de vigencia y fundamentalmente pasar los conceptos de 2019 cuando se inicia la vigencia de la ley 1943 al año 2020 cuando se inicia, iniciaría la vigencia de la ley que hemos propuesto para consideración de ustedes. Esos artículos son treinta artículos que requieren esos ajustes menores en términos de adecuar la fecha de vigencia a la realidad de que esto empezaría a seguir en el año 2020 y no como la ley 1943 en el año 2018. Yo quisiera, en aras de que esté completamente claro, artículo por artículo, hacer un recorrido, así sea muy breve, de cada uno de estos cuarenta y siete artículos. Repito, los doce artículos que fueron eliminados, dos de ellos por el Plan Nacional de Desarrollo, los cinco artículos que fueron modificados por la ley del Plan de Desarrollo y los treinta artículos que requieren ajustes menores para actualizar sus fechas y para eliminar referencias a plazos que ya fueron cumplidos. Esos son los de la mayoría, los treinta artículos. Miremos los artículos eliminados para empezar. Se eliminan la ley 1943 en la propuesta que trajimos y radicamos para consideración de ustedes el artículo 42, que hace referencia a los sujetos pasivos de la normalización. El plazo ya se cumplió, por lo tanto se elimina el artículo. El artículo 43, dentro de la técnica de redacción de las disposiciones tributarias, ya no se refiere al sujeto pasivo, sino al hecho generador. Nuevamente, como ya se venció el plazo que la ley dispuso que fuera hasta finales del mes de septiembre, pues se elimina el artículo 43. El artículo 44, habla de la base grabable, también con las mismas consideraciones de los dos artículos anteriores, se eliminaría. El artículo 45, que habla de la tarifa aplicable a la normalización. Plazo cumplido implica que hay que eliminarlo. El artículo 46, que es la comparación patrimonial, el artículo que habla de la comparación patrimonial, se elimina por las mismas consideraciones. El 47 hace referencia a la no legalización, un artículo que el Congreso discutió ampliamente, que el hecho de normalizar no legaliza ese artículo por cumplimiento de plazo, se elimina también. Y finalmente, el saneamiento de activos y la revisión de normas de procedimiento para lograr la normalización, refiere a los contribuyentes al régimen de normas de procedimiento, esos dos artículos se eliminan por cumplimiento. la ley del plan de desarrollo eliminó el artículo 110 de la ley 1943, que hacía referencia a la creación de una comisión de estudios del sistema tributario. Eso se introdujo en la ley 1943 y en la ley del plan se eliminó ese artículo. El artículo 114 fue eliminado también por la ley del plan nacional de desarrollo. El artículo 114 hace referencia a la ampliación de la planta de personal de la DIAN dentro del contexto de ese bloque de artículos de modernización de la DIAN y se elimina porque hace referencia al artículo 92 de esa ley 617 y ese artículo 92 de la ley 617 fue derogado explícitamente por el artículo 336 de la ley 1955, que es la ley del plan en el año 2019. La ley del plan eliminó esa referencia a ese artículo de la ley 617 que ponía unos límites a los gastos de personal. ¿Cuál fue el argumento que se usó en su momento? Pues que existiendo normas referentes a la regla fiscal no era necesario que estuviera en vigencia un artículo de una ley muy anterior a la ley de regla fiscal que era la ley 617. Y se elimina también por plazo cumplido el artículo 119 que hace referencia a la financiación del monto de gastos en la vigencia fiscal del 2019. ¿Por qué se elimina el artículo 119? Porque el presupuesto del año 2020 se aprobó aquí en el Congreso de la República equilibrado. Es decir, a diferencia del 2019, en el año 2020 ese proyecto de ley se encuentra financiado. Se elimina también el artículo sobre los dividendos, el artículo 121 que habla de la transición en el régimen de dividendos. Ese artículo se elimina porque ya sufrió, o sea, ya surtió todos los efectos temporales que eran del caso. Esos son los 12 artículos eliminados. Luego vienen los artículos que el Plan Nacional de Desarrollo modificó. ¿Cuáles fueron esos artículos? El primero es el artículo primero, el artículo 1, que hace referencia a bienes que no causan el impuesto del IVA y se elimina varios aspectos de ese artículo. El numeral 13 del artículo 424 del estatuto, porque fue modificado por los artículos 272 y 273 de la ley del plan. Eso hay que... se elimina. Y en segundo lugar se ajusta el epígrafe de la norma para hacerla concordante con los cambios propuestos, que fue eliminar la referencia al numeral 13. Es decir, se hace una redacción en línea con lo que se aprobó aquí en el Congreso en la ley del plan de desarrollo. Entonces se modifica el artículo 1. Se modifica el artículo 52 sobre dividendos, la tarifa de sociedades nacionales, que fue ampliamente discutido en el contexto de la ley del plan. Ese texto hubo necesidad de ajustarlo porque la ley del plan introdujo modificaciones a la ley 1943. El texto del parágrafo 3, porque se introdujo en la ley del plan, en el artículo 65, una modificación a ese artículo. Entonces aquí lo que se trajo a consideración de ustedes es exactamente el texto que está en la ley del plan y que hace referencia a esa tarifa de la que trata el artículo 50. El artículo 79 también fue modificado por la ley del plan de desarrollo. Eso se refiere a las rentas exentas. En la ley de financiamiento, la ley 1943, se introdujo el artículo 79 y la ley del plan lo modificó. Ese artículo 79 fue necesario. Actualizarlo a unas fechas y introducir las modificaciones que hizo la ley. En concreto, ¿cuáles? Primero, en el inciso primero de esa ley 79 se ajustan todas las referencias a las rentas exentas de las personas naturales conforme a la interpretación con autoridad que se estableció en la ley del plan. Ustedes recuerdan el artículo, es el artículo 64 de la ley del plan ampliamente discutido aquí en este Congreso de la República. Número 2, en el numeral 4 se corrige un hierro de manera explícita. Ese hierro fue mencionado en el contexto de la discusión de la ley del plan y se encuentra corregido. La ley del plan corrigió el hierro de la ley 1943. Entonces lo que estamos haciendo es reincorporar esa corrección que hizo la ley del plan al numeral 4 del artículo 79. En el artículo 79, se cambia también el numeral 5. En el numeral 5 se ajusta a las referencias que, entre comillas, a la vigencia de la presente ley para precisar que se trata de la ley 1943. Ya no es la presente ley, sino la ley 1943. Y por último, en el número 6 se ajusta a la referencia a la vigencia de la presente ley para precisar que se mantiene el beneficio de esos 15 años de las rentas exentas para el servicio de transporte fluvial y que eso se cuenta a partir de la vigencia de la ley 1943, es decir, del año 2019. El Plan Nacional de Desarrollo también modificó el artículo 84, que hace referencia a la eliminación de unos descuentos al impuesto de renta. ¿Qué se hace en esas modificaciones? ¿Qué está a consideración de ustedes? Primero, se ajusta la referencia a partir del año grabable 2020, es decir, se actualiza una vigencia. Y en segundo lugar, se incluye el artículo del Estatuto Tributario 257-1 adicionado por el artículo 190 de la ley del plan. ¿Qué dice el artículo 190 de la ley del plan? Pues ese artículo consagra un descuento tributario, lo que se conoce como el programa de ventas por impuestos. Eso es lo que se hace y eso fue introducido en la ley del plan y afecta el artículo 84 de la ley 1943. Aquí lo estamos trayendo modificado. Y por último, el artículo 115, que hace referencia a la restricción de gastos de personal nuevamente. ¿Qué se hace? Se elimina el primer inciso. ¿Por qué se elimina el primer inciso? Porque hace referencia a ese artículo 92 de la ley 617 y como ya les había comentado, ese artículo 92 de la ley 617, que hace referencia a la tasa de crecimiento de los gastos en personal, ya fue derogado por el artículo 336 de la ley del plan. Entonces, en ese artículo 115 se introduce esa modificación. Entonces, esos son los cinco artículos que fueron modificados por la ley del plan y se suman a los 12 artículos que fueron eliminados, bien sea por cumplimientos de plazo o bien sea porque los eliminó explícitamente la ley del plan o una disposición posterior. El grueso de las modificaciones respecto de la ley aprobada, la 1943, que fue necesario hacer para traer idénticos los efectos para el 2020 que están vigentes hoy en día en el 2019 en virtud de la ley de financiamiento, son 30 artículos a los cuales fue necesario cambiarles unas fechas. Voy a hacer un muy rápido recorrido, tampoco quiero ser tan cansón y voy a ir rápidamente. Artículo 2 se modifica. Ese hace referencia a los servicios excluidos del IVA porque ya tienen un hipoconsumo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya se cumplió el plazo. Entonces hay que eliminar el parágrafo transitorio porque su vigencia ya se cumplió. Otorgaba a las franquicias un plazo de hasta el 30 de julio del 2019, entonces ya el artículo hay que eliminarle el parágrafo. Artículo 9 es el tema del IVA para el régimen plurifásico de cervezas. Eso se cumplió el plazo. Se elimina el parágrafo. ¿Por qué se elimina el parágrafo? Porque establecía una transición de dos meses para ajustarse al nuevo impuesto, plazo que ya se cumplió. Entonces el parágrafo hay que eliminarlo y dejando el espíritu del artículo 9 idéntico. En el artículo 10, el tema del IVA, seguimos con el tema del IVA, los servicios excluidos del régimen del IVA. Se actualiza, dado que ya pasaron 11 meses. En el numeral 26, aquí habla de hotelería y turismo, se elimina la referencia, entre comillas, a partir del 1 de enero del 2019 y se reemplaza por la palabra estando. Lo anterior porque no es necesario precisar a partir de cuándo se aplica la norma porque ya viene cumpliéndose desde el año 2019. Durante todo el 2019 ya se está aplicando. Entonces en el 2020 la idea sería que se siguiera aplicando. El artículo 11 también hace, no referencia a los excluidos sino a los exentos, exactamente el mismo problema. Y entonces ¿qué se hace? Se elimina el parágrafo transitorio nuevamente porque ese parágrafo transitorio hace referencia al tratamiento tributario de los vehículos automotores de pasajeros que se adquirieron o importaron en el 2018 por haber sufrido ya sus efectos, ya se cumplieron sus efectos. Entonces se elimina ese parágrafo. Y en el segundo lugar se corrige el epígrafe de la norma para hacerla concordante con la modificación. Es decir, se elimina la eliminación del parágrafo transitorio implica que el epígrafe se tenga que corregir. Artículo 16 hace referencia también al IVA y al tema de la facturación electrónica. ¿Qué fue necesario hacer ahí para traer idéntico los términos de las disposiciones de la ley 1943? Pues que se actualiza con plazo. En concreto, en los parágrafos transitorios 2 y 3 de ese artículo 16 se ajustan las referencias del año 2019 y se hace referencia al año 2020, que sería el primer año de vigencia. Para que sucedan dos cosas, que los contribuyentes continúen con la implementación de la factura electrónica que ya en el Congreso se dispuso que fuera así. Y B, se actualizan las fechas en virtud del cambio anterior. Es decir, durante el año los contribuyentes no serán sujetos a sanciones en caso de incumplimiento. Se ajustan ese régimen que se había dispuesto. También se modifica el artículo 28, que hace referencia a las personas naturales, renta de personas naturales, en ese caso en las ganancias ocasionales por seguros de vida. ¿Qué hacemos? Se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque se hacía referencia en ese artículo 28 a partir del año grabable 2019. Entonces es necesario decir que ya no hay que precisar a partir de qué fecha, porque ya está vigente en el año 2019, es cuestión de que continúe vigente. El artículo 29, también renta de personas naturales, se actualiza la redacción en el tema de la determinación de las diferentes cédulas aplicables a la tributación de personas naturales. El artículo, para que quede claro, se ajusta, para que quede claro que esa transición aplica para los periodos grabables anteriores a la entrada en vigencia de la ley 1943, no al año 2019, sino a lo anterior del año 2019. Artículo 35, que es el tema del impuesto patrimonial, también ya se cumplió el plazo. Se elimina la referencia al año 2019, pues porque en el año 2019 ya está vigente el impuesto al patrimonio y se tiene en cuenta que ya no arranca el 2019, sino en el 2020. El artículo 37, también sobre el impuesto al patrimonio, tema de la base grabable, idéntico problema. Se modifica el numeral 2 para ajustar la redacción de sean declarados por hayan sido declarados en el caso del impuesto a la normalización que se presentó y se pagó en el año 2019. El artículo 39 es la causación del impuesto al patrimonio y también es un problema de plazo cumplido. Eso se surgió en septiembre y entonces ya se ha pasado un año de la vigencia de ese impuesto al patrimonio. Entonces, se elimina la referencia al 1 de enero del 2019, pues el artículo ya surtió sus efectos para dicho año grabable del 2019. También se modifica el artículo 53, que es la renta de personas ya jurídicas enajenación de activos. Se actualiza, se eliminan las referencias a partir del 1 de enero del 2019, porque no es necesario precisar, ya está vigente en todo el año 2019. El artículo 66, que hace referencia al régimen simple, se actualiza y se especifican los plazos para que tenga vigencia en el 2020, se eliminan las referencias al tema del 2019. En el artículo 67, que hace referencia a las megainversiones, se actualiza exactamente la misma idea, se ajusta la referencia a 2019, se pasa a 2020 para que exista la continuidad en ese régimen simple. En el artículo 70, que es el artículo de obras por impuestos, ya se cumplió un plazo. La referencia al 30 de junio del 2019 se elimina, dado que ya se cumplió con dicho plazo. Entonces, el artículo se le elimina esa fecha y se deja exactamente igual el resto del texto. En el artículo 78, que hace referencia a la renta presuntiva, se elimina la referencia al año grabable 2019, porque está vigente la ley en el año 2019 y asuntó sus efectos. De resto, el artículo se mantiene exactamente igual. El artículo 80, la tarifa de la presuntiva, pues también hay que tener en cuenta que ya pasaron 11 meses desde su vigencia. Se elimina la referencia a la tarifa prevista para el año 2019, primer punto, y asuntó sus efectos. En el parágrafo 5, varios literales, se ajusta la referencia a la entrada en vigencia de la presente ley, para precisar que no se trata de la presente ley, sino de la ley 1943 vigente en el año 2019. Y en tercer lugar, se elimina el parágrafo 7 y se elimina un inciso, el primero, porque ya se sortió sus efectos para ese primer año, que es en efecto el año 2019. El artículo 91, que hace referencia a la notificación electrónica, se actualiza. En el artículo 91 se elimina la referencia al concepto a partir del 1 de junio del 2019. No es necesario, estaba vigente en el 1 de junio del 2019. El artículo 92 habla sobre también la notificación electrónica y en ese artículo 92 se elimina la referencia a partir del 1 de julio del 2019, mismo argumento del anterior. Artículo 95, cuando el tema de las correcciones por parte de los contribuyentes, ¿qué se hace? Se actualiza, se ajusta la referencia a, entre comillas, entrada en vigencia de la presente ley. Tenemos que precisar que se trata no de la presente ley, sino de la ley 1943 del año 2018. En el artículo 97, que habla de la liquidación de intereses en los acuerdos de pago con la DIAN, entre el contribuyente y la DIAN, ¿qué se hace? Se actualiza, en el sentido de que se ajusta la referencia a la, entre comillas, entrada en vigencia de la presente ley, para precisar que no es la presente ley, sino que es la ley 1943. Artículo 100, de procedimiento tributario, es todo el tema de la conciliación en el contencioso administrativo en materia tributaria. ¿Qué se hace con ese artículo 100? Se hacen dos cosas. Primero, se ajustan las fechas, se pasa del 2019 al 2020, y en segundo lugar, en el parágrafo 2, se incluye la referencia a los artículos 100 y 101 de la ley 1943, para actualizar la regla de imposibilidad de acogerse a esta medida, para quienes habiéndose acogido a este beneficio, se encuentren en mora. O sea, simplemente se traslada a un año exactamente lo que decía el artículo 100. Artículo 101, la terminación por mutuo acuerdo, ¿qué se hace? Se actualiza con plazo, se ajustan las fechas al año 2020. Y lo mismo, que en el caso anterior de la conciliación, en este caso la terminación es exactamente lo mismo. Hay que cambiar el parágrafo 2 para que incluya la referencia explícita a los artículos 100 y 101 de la ley 1943, ley de financiamiento. ¿Para qué? Para actualizar la regla. Artículo 102, el principio de favorabilidad en la etapa de cobro. ¿Qué hacemos ahí? Ajustamos los plazos. Se actualiza la fecha, ya no 2019, sino que se introduce 2020. Artículo 104, que es el tema del sistema de carrera administrativa, la DIAN. Se mantiene el artículo, o sea, se actualiza. ¿Cómo? Anteniendo el artículo, otorgándole facultades extraordinarias por el término de un mes, con el fin de que el presidente pueda expedir nuevamente el decreto 1144 del 2019, expedido en ejercicio de facultades extraordinarias que otorgó la ley 1943 del 2018. En el artículo 105, beneficio de auditoría, se actualiza también. Se dice, se elimina la referencia 2019 porque ya se surtieron los efectos y se ajustan las referencias de los períodos a el período para hacerlo concordante con el ajuste anterior. El artículo 106 también se modifica actualizándose. Ese es el de la Comisión para Estudios del Sistema Tributario Territorial. ¿Qué hicimos ahí? Se modifica el artículo con el fin de darle continuidad a la comisión. Esa comisión del Estudio del Sistema Tributario Territorial tiene que rendir sus informes en el mes de junio. Entonces, cuando pierda vigencia la ley 1943, tenemos que mantener el espíritu de la ley 1943, de tal manera que la misión cumpla con sus objetivos en las fechas especificadas y aprobadas por ustedes en esa ley. Finalmente, en el artículo 107, que habla de las facultades de las entidades territoriales para conceder beneficios temporales en conceptos de naturaleza no tributaria, ese fue aprobado aquí en el Congreso, se actualiza diciendo que la fecha es 2020, no 2019. El artículo 109 es el impuesto con destinación específica al turismo, se actualiza, se vuelve a crear el impuesto quitando la referencia, entre comillas, la fecha en entrada de vigencia a la presente ley, ya que viene operando desde el primero de enero del año 2019. No es necesario hacer esa referencia. Artículo 120 habla de los pagos en efectivo de los contribuyentes del sector agropecuario, se cumplieron ya los plazos, se elimina en el artículo la referencia al año grabable 2019 porque ya surtió sus efectos y el resto del artículo se mantiene igual. Por último, el artículo 122 sobre vigencias y derogatorias se tiene que actualizar, se actualiza la fecha de derogatoria del artículo 312 de la ley 18-19 relativo a la notificación electrónica de la UGPP a partir del primero de enero del 2020, porque eso viene derogado desde el primero de julio del 2019 explícitamente por la 19-43. Del resto, el artículo de vigencias y derogatorias se mantiene igual. Esos son entonces en total 47 artículos que respaldan la idea de que aquí ya el Congreso, lo que radicó el Gobierno Nacional es idéntico a lo que ya el Congreso aprobó. Ese era el primer punto que quería hacer. El segundo punto, muy breve, y el señor director de la DIAM va a entrar en algunos de los detalles más específicos que tenemos para presentarles a consideración de ustedes, y es esta ley tenía un diagnóstico sobre las razones por las cuales estábamos teniendo dificultades en materia de crecimiento económico esos diagnósticos tenían que ver con que teníamos que luchar por la formalización de la actividad empresarial en Colombia, por la formalización de la actividad de los independientes en Colombia. Segundo lugar, teníamos que eliminar muchas barreras a los procesos de formación de capital y de inversión privada en Colombia. Y tercero, teníamos que buscar modernizar, profundizar la actividad de gestión de la DIAM con el fin de luchar más efectivamente contra la evasión y la ilusión. Traíamos los números en esa discusión sobre el tamaño y nos poníamos unas metas. Yo quiero informar que en estos 11 meses nos corresponde como Gobierno rendir un informe acerca de en esos tres frentes cómo nos va. Y yo lo quiero hacer en tres, en los canal por canal. Primero, en términos de formalización. Hay una combinación de dos diferentes medidas y dos diferentes dinámicas en estos 11 meses. La primera, el absoluto y total éxito que ha tenido a mi juicio, y ustedes lo pueden ver a lo largo y ancho del país, haber introducido el concepto de que el IVA no fuera monofásico en el caso de productos con redes muy grandes de distribución, sino que se introdujera un impuesto plurifásico. Es decir, la posibilidad de que estas empresas con grandes cadenas de distribución, que antes estaban totalmente cero incentivos para que sus comerciantes, los destinatarios de sus productos pudieran formalizarse, mientras que con el régimen plurifásico es del interés de estas grandes empresas distribuidoras introducir a estos pequeños comerciantes dentro de la red, porque con ello lograrían tener la facturación por parte de estos comercios e igualmente poder hacer los descuentos relevantes a un sistema plurifásico de IVA. Esa es una primera medida que ha traído enormes beneficios. Ya tenemos en este momento 47 mil empresas y contribuyentes facturando electrónicamente y esperamos, si se le da continuidad a estas iniciativas, en el mes de octubre del año entrante es la meta de la DIAN, tener más de 400 mil empresas y prácticamente el universo completo. Habíamos tenido la intención de que la facturación electrónica fuera una realidad en el país, yo creo que este envión ha sido extremadamente importante y estamos en ese primer frente teniendo enormes satisfacciones. Segundo, está el régimen simple. El régimen simple es el heredero de una excelente idea que viene del pasado y la excelente idea que viene del pasado era el llamado monotributo. Esa excelente idea decía, en lugar de ponerle a un pequeño empresario, a un pequeño emprendimiento todos los rigores del régimen general tributario, pongámosle más bien una sola operación y con ello dejémoslo al día con el régimen tributario general del país y con el régimen de la parafiscalía del país. Simplifiquémosle la vida. En lugar de ponerle barreras de entrada, pongámosle escaleras de acceso y ascensores de acceso gradual a la formalidad plena. Ese régimen tenía unos problemas, no fue exitoso, nunca logró vincular más de 30 empresas. Se le hicieron los ajustes, se tomó la lección valiosa de la idea, se profundizó, se trabajó, se hicieron las sumas, se hicieron las restas y se introdujo, se les hizo la propuesta a ustedes acá, metamos un régimen simple, se discutió ampliamente, ustedes les gustó, lo aprobaron y hoy en día con mucha satisfacción puedo decir que más de 8.100 empresas están inscritas en el régimen simple. De ellas un número muy significativo, son contribuyentes que por primera vez se acercan a la formalidad tributaria del país. Vamos en el camino correcto en ese primer propósito de la formalización. El segundo propósito, la inversión privada. Hemos visto con mucha satisfacción un repunte muy importante de la inversión privada en el país y de la mano de la inversión privada un repunte importante del consumo de los hogares que estaba muy reprimido en esos años difíciles que tuvo nuestra economía. Estamos empezando a ver brotes verdes en el frente de la inversión privada, estamos viendo interés creciente por parte de la comunidad internacional en tomar riesgo en Colombia, en crear empresa en Colombia y los repuntes en materia de inversión extranjera directa, en materia de las cuentas nacionales, cuando ustedes ven que la inversión privada y el consumo privado están creciendo a ritmos cercanos al 5% anual en términos reales. Podemos decir, ese segundo canal está dándonos los frutos que esperábamos y estamos en el camino que esa ley anticipó. Ustedes aprobaron una ley apoyando las ideas que estaban implícitas en el diagnóstico. Me satisface decir que en ese segundo propósito vamos en el camino correcto. Nadie puede negar que esta economía, en primer lugar, está rebotando satisfactoriamente, ni de lejos estamos donde queremos estar y tenemos un comportamiento muy distinto al de otras economías de nuestra región. Eso ha sido reconocido por sirios y troyanos en este caso. Y el tercer propósito, que es la modernización de la DIAN, ustedes van a ver cuando el doctor Romero, director de la DIAN, les haga una narrativa de qué exactamente se han hecho en estos 11 meses. Gracias a todo lo que en este Congreso se aprobó, podemos decir que en ese tercer capítulo tenemos grandes satisfacciones también. Señoras y señores congresistas de las comisiones económicas, nada está en el Estado en que quisiéramos que esté, desde luego que no. Todos nuestros días, nuestros lunes, nuestros martes, nuestros miércoles, nuestros jueves, todos los días estamos trabajando para esto. Pero no se puede negar que lo que se aprobó aquí y lo que trajimos a consideración de ustedes, por lo tanto, es algo que desde todo punto de vista ha sido benéfico, está siendo parte importante de un resurgimiento de la economía de este país y que me parece muy sensata la idea de que esa propuesta que tiene el gobierno sea la base fundamental de la discusión. Con ese argumento. No es un capricho del gobierno, es algo que se aprobó en el Congreso. No son ganas de imponer unas ideas sin discusión, ya se discutieron, ya se discutieron ampliamente y ya la realidad nos ha dicho, hombre, qué bien lo que se aprobó aquí en el Congreso de la República. Los números nos están dando la razón y esos son los dos puntos que yo quería hacer. Primero, trajimos una ley idéntica y por supuesto es necesario respaldar esa afirmación con una discusión punto por punto desde el punto de vista jurídico y de lo que se trajo. Y en segundo lugar, un mensaje de que esa ley funciona, esa ley está funcionando, esa ley es una parte importante de la razón por la cual nosotros estamos en pleno proceso de recuperación y nos distinguimos muy marcadamente del resto de nuestra región. Yo dejaría ahí, presidente, para que el señor director de la DIAN profundice un poco más sobre los temas que he tocado en ese tren.